Bueno, la verdad que es un sueño realmente largamente anhelado, largamente trabajado por el Centro de Gestión Ciudadana, porque vos sabés perfectamente que lograr todo el proceso administrativo que significa tener la posibilidad de tener un bachillerato líder para adultos, es algo que realmente no se logra de un día para el otro. Es producto del esfuerzo, de mucho tiempo de haber trabajado, charlado con la gente, y hoy por hoy afortunadamente hemos logrado que se concrete algo que realmente es único e histórico en nuestra localidad porque no existía y hoy por suerte esto es una realidad. El bachillerato libre para adultos número 12 está creado y por lo consiguiente va a funcionar la Escuela 666 y es un logro para toda la comunidad de Fontana. Hay una posibilidad de oportunidades que sigue brindando la gestión Capitanich para la educación, para que la gente pueda tener oportunidades que antes no las podía tener y esperemos que contribuya enormemente así como contribuye la cuestión de los centros de alfabetización que se han abierto y el fin estrés también que permite completar la calidad educativa de los alumnos que no tenían inconclusos sus materias. No se trata de abrir escuelas para que los ciudadanos chaqueños vengan a ellas, se trata de salir a buscar a los que por distintas razones habían bajado los brazos. O sea que cuando un niño o un adolescente tiene un problema tiene que verse reflejado en el espejo de estos adultos que a pesar de todas las dificultades que han tenido en sus vidas han optado por volver a la escuela. Pero para nosotros en Fontana, haber largado ayer el programa Terminalidad Fines 3 para más de 400 personas, este bachillerato libre para adultos significa como mensaje, queremos llegar al 2012 con la escolaridad plena, con el alfabetismo cero. Y yo quiero agradecer a este centro de gestión porque ha salido a buscar, hasta te diría casa por casa, a esos 800 estudiantes que tienen distintas edades, distintas biografías. Todos habían creído que ya el tiempo de estudio se había terminado. El Chaco necesita como valor agregado social la plena capacitación de sus habitantes. Es espectacular, la verdad que es muy bueno. Ojalá todos pudieran acceder a esa oportunidad que les da, la verdad que está muy bueno. Yo no terminé, por ejemplo, y me encantaría, pero bueno. Es tu oportunidad. Es mi oportunidad, seguro que sí. ¿Qué le parece la inauguración de este bachillerato libre para nosotros? Para mí está re bien porque a mí, por ejemplo, me faltaron dos años y no pude, y ahora tengo mis chicos y me vino re bien. La verdad que le agradezco al señor Ortiz y al futuro intendente Roda que hizo todo esto posible para poder seguir y terminar, que para mí está re bueno. Un buen emprendimiento, está bien para todos los chicos que quieren terminar su secundaria, para los adultos, sí, también para poder trabajar. Y le agradezco acá al señor gobernador Capitaní, también acá los que están trabajando para él, Antonio Roda.